Hoy iniciamos una nueva sección en el programa. En ella llevaremos un poco de nostalgia unida a la melodía y a la información sobre temas que hicieron historia. Para iniciar este segmento vamos a escoger el tema El Barbarazo. Este merengue alcanzó popularidad continental y representó para la orquesta de Wilfrido Vargas uno de los temas precursores de su internacionalización. Sin embargo, fue también blanco de duras críticas. Uno de los temas que más controversia ha causado y por la que incluso me han acusado hasta de machista es El Barbarazo. Este tema de la autoría de Ramón Díaz tiene una historia que merece ser contada. La historia del Barbarazo es la siguiente. La orquesta de Wilfrido Vargas en sus actuaciones hacía un coro que decía Ese Barbarazo acabó con todo. El público empezó entonces a pedir El Barbarazo como si fuera un tema. Eso llevó al compositor dominicano Ramoncito Díaz a preparar un tema llamado El Barbarazo con una trama de adulterio con violación a domicilio. Tonio Valle le puso la base musical y se convirtió en un hit. Aquí lo entregamos a ustedes interpretado por la orquesta de Wilfrido Vargas 15 años atrás. La orquesta de Wilfrido Vargas 15 años atrás. El Barbarazo Y el trafico de Wilfrido Vargas 15 años atrás. El Barbarazo 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 Por la orquesta de Wilfrido Vargas 15 años atrás. El Barbarazo